...tendidos como debiera ser. Si bien hay algunas máquinas que eran ocho las que funcionaban aquí en la unidad de diálogo del Hospital San Juan de Dios, tres ya colapsaron definitivamente y ya no da. Entonces es una lucha nuestra continua. Tenemos que madrugar a hacer el turno para no quedarnos en el horario nocturno, que es de once de la noche a dos de la mañana. Entonces es urgente que las autoridades correspondientes nos brinden un ambiente nuevo exclusivamente para diálisis y la adquisición de por lo menos unas veinte máquinas nuevas, porque las que ya están aquí colapsaron, desgraciadamente. ¿No hay inversión por parte de la gobernación y los hospitales en nuevos equipos? Miren, hemos hecho varios reclamos, pero no conseguimos que por lo menos nos adquieran dos máquinas en esta semana. Le está suerte que nos atiendan bien y dejemos de estar luchando los enfermos para no quedarnos en horarios nocturnos, que son graves. A esas horas de las once de la noche ya no hay atención del ascensor. Yo les comento, he bajado tres veces de nalgas, porque uno sale de la diálisis, uno que sale borracho, entonces cuesta caminar, es desesperante.